Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Blackview BV6600E. Como ves, ya estamos en el modo, y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen, y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido, y para salir de este modo hay que simplemente elegir la primera opción de aquí, Reboot System Now, pulsamos el botón de encendido y el teléfono se reinicia. Y como ves, así es como salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, también te recomendaría abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!